Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el yo soy Trabus en el maravilloso mundo de P.K.X de hermanitos ¿Qué tal va la vida chicos? Nuevo episodio disponible Ojito, me acabo de ganar este objeto volador no identificado, o sea, es un sticker secreto ¿Qué consiste? Pues en pillar la caja secreta y te dan este pedazo de sticker de cofre Sí, está bastante interesante, así que nada, armaditos, quería enseñar eso Así que nada, dicho lo dicho chicos, vamos rápidamente a por unas partidicas partidocas A ver, vamos a ver cómo se lo está el día de hoy el parkursini Bueno, el voladorcini realmente, no es parkursini, sino voladorcini Vamos allá hermanitos, nada me lo puedo creer, me lo he jugado antes, ¿eh? Me lo he jugado antes de tiempo, así que no me ha terminado a mí de convencer Pero bueno, no pasa nada, vamos allá hermanitos, let's go to party A ver, ¿cuál es el récord del server? De Lopst, con 19 segundos, fácil y sencillo de superar Fácil y sencillo de superar, vamos allá hermanitos Vale 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 Vamos Va, 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 va 13, 14, 15 Llegamos en 17 o algo No me ha terminado de convencer No me ha terminado a mí de convencer chicos del todo Pero mirad, ojito, ojito Que hago el récord del server, ¿eh? O sea, un poco se habla Poco se habla que acabo de ser el récord del server, chicos Vamos allá Hop Hop Vamos Va, 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 chicos Vale Va, 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 va 16 Oh, casi, casi, casi Buah, me hubiera tirado antes, yo creo que hubiera podido llegar, ¿eh? Me hubiera podido tirar antes Yo creo que hubiera podido llegar perfectamente Y acabamos de desbloquear dos gemillas Perfecto Vamos a recibir las dos gemillas Obviamente, como es costumbre Así que bueno, chicos Vamos a poner otra rondilla A ver si podemos llegar a los 16 por lo menos Que estaría muy bien, la verdad Así que bueno Vamos allá, chicos Let's go to Paris Vale Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube Podrá avisar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Eh, sí, chicos Soy consciente de lo que acabo de pasar Saludos Me he saltado el puntillo O sea, he pasado raspando O sea, no sé por qué No lo ha pillado Es que ha sido cuestión de milisegundos, ¿eh? Ha sido cuestión de milisegundos, chicos Pero bueno Vamos a por esos 16 Vamos a por esos 16, chicos Vale Vámonos Píllalo, píllalo Bro, bro, bro Vale, me tengo que hacer eso Para poder llegar en 16, 60 Dios Casi Casi Ojito Eh, superamos mi récord personal, ¿eh? Sí, 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 sí A ver Estuve a nada realmente Así nada Lo que voy a hacer, chicos Va a ser tomarme una foto con Este fondo tan guapo Del récord del server Obviamente Como es costumbre Así, bueno Vamos a pasar por aquí rápidamente Hay una fotillo Fotón Vamos a pasar por aquí Rápidamente Una flecha Vale Ahí está, hermanitos Flechit Bro, bro Pero eso hay La flecha Indicando lo que es No Indicando a la torre, bro Vale, pues Compártimos la foto Perfecto Vale Ahí está, hermanitos Subimos la fotillo Y ahora nos damos un buen Auto Pedazo de like Mirad Que por cierto, chicos Muchas gracias A toda la gente Que me ha seguido En la app de PkXD O sea, estamos a nada Pero ahora llega A los 7000 seguidores Recordad que me podéis seguir En la app de PkXD Como FliquenYT4321 Así que nada, chicos Eso Ahí lo dejo Para que me puedan seguir Y puedan seguir Mis fotillos Y sepan cuando estoy En línea Obviamente Así que nada Vamos allá Siguiente ronda, chicos Vámonos Vale Aquí No me la quería jugar Yo creo que puedo llegar Del tirón Sin parar, obviamente Va, va, va Va, va ¡Eh! 15-80 Eh, yo en este momento Es cuando Estoy sin palabras Y no sé cómo reaccionar Saludos Eh Hermanos ¿Estáis viendo esto? 15-80 O sea 15-80 Creo que acabo de hacer el récord Y no es Y no es broma O sea Mandarme todos Sus puntajes Y pues yo comparo Si Si eso Si lo acabo de hacer bien Si no Si me estoy aquí Sabado un poco Pero es que yo creo que es un Muy buen tiempo Realmente Así que nada Vamos a comprar esto por aquí Perfecto Vamos a compartir El nuevo récord, chicos 15-80 O sea Vaya Locura Impresionante O sea Impresionante 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 Hermano Yo estoy sin palabras Yo estoy sin palabras Hermanitos 15-80 La gente estará ilusionando Es que Ya lo digo en serio O sea Mi nuevo récord En anillos por aduris 15-80 Mmm Sin palabras Chicos Sin palabras Sin palabras Sin palabras Sin palabras Quiero irme a llorar Un ratico A mi cama Vámonos Hop Vale No No Aquí ya me he demorado No 17 No No 18 Algo Es que lo que digo Chicos También hay Es una cuestión De un poco de suerte ¿Por qué lo dice Felikín? Porque claro Hay veces En las cuales Los anillos están De cierta forma Que ayudan un poco más A que vayas más rápido Hay otras veces Que están de cierta forma También Así que nada Yo creo que es un poquillo De suerte Hermanos Acabo de hacer El mismo tiempo 15-30 Hoy es el día Del 15-30 O sea Hoy es el día Del 15- Ojo Que una persona Se tomó una foto Con mi casa Vamos a darle like Pero que grande ¿Quién ha sido? Raida Muchas gracias Por haberse apodido Yo con mi casa Bueno El punto Vamos a revisar Rápidamente mi perfil 15-80 No Que lo acabo de mejorar Acabo de superar Mi récord otra vez Yo estoy alucinando Yo estoy alucinando Acabo de superar Mi récord Lo que digo Es suerte De repente Haces el mejor tiempo Del mundo Sin ningún tipo De sentido Pero bueno Chicos Ahí está 15-30 Nuevo récord personal Me parece brutal Que en menos de nada Lo superemos Sin palabras Sin palabras Sin palabras De verdad La flecha La flecha Le ha dado un coma A la flecha Ahí está Así que nada Vamos a poner también Unas caritas por aquí Porque lo he superado De una forma Muy épica La verdad Que la gente Que se habrá visto el vídeo Pues sabrá Que tan rápido He superado mi récord Así que Vamos a comprar esto Por aquí Perfecto Compartimos la foto Ahí está Chicos Le damos un buen Pedazo de like Como es costumbre O sea Es que pasan de la dada De 15-80 En menos de 2 minutos A 15- Eh Ya estamos Pero bueno Chicos Espero que les haya Encantado un montón El episodio Recordad Suscribiros Activen la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están por allá Abajo en la descripción Y ya está Chicos Soy Cuirrell Yo soy Felikink Chau Chau